¿Qué es el Departamento de la Universidad Atlántica? Es desarrollar más la capacidad de proyectar el conocimiento en física y esto nos llevó a ver cómo se podría enseñar a estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad que se metieran en el área de la ciencia y gracias a Dios a un trabajo serio y con la colaboración de esta institución se pudo dar ese paso bastante firme. Hay varios egresados, algunos han sido ganadores de becas que otorgaba el gobierno para estudiar en instituciones en las que ellos escogieran. Hay estudiantes aquí que estudian universidades privadas, producto de las becas, los resultados que han obtenido en sus pruebas de estado. Y hay estudiantes que se han proyectado también en el ámbito de la ciencia, hay estudiantes que están estudiando física pura, hay estudiantes que están trabajando en proyectos de investigación. Hay un estudiante, un egresado, un estudiante ciego acá que está estudiando actualmente derecho, pero también está en el ámbito de la música y es una persona que junto con él hemos desarrollado un bonito proyecto de enseñanza de la ciencia para personas ciegas. Con lo cual obtuvimos un premio a nivel nacional con la Fundación Santillán. Cuando le planteamos a él la idea de que se podía hacer un proyecto para personas ciegas trabajando en la física, él mismo dijo que no se podía. Entonces eso a él lo motivó a saber que podía exponenciarse en más áreas, dar más de lo que él podría limitarse en determinados aspectos. Incluso una persona muy amante de la ciencia, se puede hacer experimentos en óptica, experimentos en mecánica. Es decir, la idea es ver que uno puede ser capaz de hacer cosas que probablemente no creía uno capaz de ser capaz de hacerlas. Toda esta es la trayectoria casi. Pero yo sinceramente le digo este año con mucha satisfacción puedo decir que estos dos niños ciegos en el ámbito de las ciencias han ofrecido más resultados que los que yo realmente incluso esperaba. ¡Suscríbete al canal!